¿Qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan a través de Cuadratín Oaxaca. Nos encontramos en la zona centro de la ciudad de Oaxaca, recorriendo sus calles y negocios ubicados en esta zona que es de gran afluencia de muchas personas. Y bueno, vamos a ingresar a un negocio para conocer la opinión de viva voz de los comerciantes de cómo les está yendo en sus ventas, en la afluencia de personas a raíz de que Oaxaca ya ingresó a semáforo verde. Estamos casi en la segunda semana y bueno, vamos a platicar con el dueño de este negocio. Muy buenas tardes, señor, ¿nos puede regalar su nombre? Mi nombre es Adrián Enríquez, bueno, soy el encargado de este negocio, que es familiar y aquí estamos para contestar. ¿Nos puede platicar un poquito cómo observa usted la movilidad de personas a raíz de que Oaxaca pues ya está en semáforo verde, es la segunda ocasión de que Oaxaca regresa a semáforo verde, la afluencia de personas no solamente en la zona centro, sino también pues al negocio, a su negocio? Sí, pues la movilidad de las personas realmente nosotros notamos que incrementó desde antes de que se estableciera el semáforo verde. Eso lo vimos aquí en las principales calles del centro, ¿no? Cuando nosotros cerrábamos y ya estudiamos a comprar despensa o víveres, este, notábamos, este, ya que empezaba a haber más afluencia de personas. Ahorita como ya está en semáforo verde, pues se ha incrementado. Hay días que la circulación de los vehículos, pues es mayor, es casi normal ya, como era antes. Este, sí, también en el negocio ha habido más afluencia, han entrado más personas, este, que se acercan a preguntar a algunos productos que nosotros tenemos. En cuanto a las ventas, pues este, en el mes de diciembre, este, hubo un poco de venta, este, no así en el inicio de año y en lo que va de los meses siguientes, pues la verdad no ha sido como que unas ventas mayores como se pudiera haber esperado debido al semáforo verde, pues no hay un incremento realmente. Este, yo no sé a qué se deba. Eh, bueno, también a lo mejor el tipo de productos que nosotros tenemos a la venta. Sin embargo, yo conozco a otras personas de otros negocios que están aquí, este, cercanos, que de la misma manera, pues manifiestan que no hay la, todavía, este, la recuperación de, de, este, de los negocios en cuanto a las ventas. Es, es, todavía es un poco lenta, se puede decir. Sí, yo diría que va muy lento, va muy lento, este, en ese sentido, en cuanto a la economía. También, yo siento que de alguna manera, pues nos afecta, este, el problema que siempre ha habido aquí en, en el centro de Oaxaca, que pues es el establecimiento de, o, 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 más bien dicho, el, el hecho de que existan puestos ambulantes, el ambulantaje, ¿no? Este, siento que de eso, pues siempre se ha parecido en cuanto a la, a la cuestión económica de los negocios. Pero, ¿ha visto un más, un incremento de más ambulantes todavía? Sí, nos hemos visto. De hecho, las veces que hemos tenido la oportunidad de, de caminar por algunos lugares, en algunas calles que, debido a la pandemia, ya no habíamos ido, eh, hemos encontrado, pues otros negocios ambulantes, carritos puestos de tacos, carritos así de, de, pues de alimentos, pues callejeros, este, que están establecidos y muchos otros, este, negocios en algunas otras calles, ¿no? En vez de disminuir, vemos que, este, que eso se incrementa. Y, ¿qué pasa? Que en los lugares en donde se encuentran, eh, pues la afluencia de, de personas es, sin la sana distancia, sin ese tipo de, 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 de cuidados que se debería de tener, ¿no? En sus negocios están tomando las medidas sanitarias pertinentes marcadas por las autoridades de salud. Así es, sí, nosotros usamos, este, el uso de, de sanitizantes, se los ponemos en las manos a, a las personas que ingresan a, a nuestro local. En la, en la entrada, usted puede ver que está el, el tapete sanitizante. Les pedimos que lo haga el uso de él, eh, sanitizando su calzado. Y, este, y, bueno, aquí no entra mucha gente, este, cada vez que accesan, sino, eh, entran esporádicamente, pero cuando a lo mejor vienen en familia, pues procuramos que no se aglutine aquí de gente, ¿no? Que no se, no se llene aquí de estas zonas. Muy bien, muchas gracias. Eh, nos repite, nos puede decir en dónde está ubicado su negocio y qué tipo de giro es. Sí, este, estamos ubicados en la segunda calle de Colón, aquí en el centro. Eh, el negocio es Regalos Teddy y, este, pues los artículos son, este, osos de peluche, este, y, eh, cajas de regalo, bolsas de regalo, eso es en la mayoría lo que nosotros tenemos a la venta. Bueno, pues como ustedes acaban de escuchar, a esta persona es un comerciante formal ubicado sobre la calle de Colón, en plena zona centro de la ciudad de Oaxaca. Él, eh, pues nos señala que, bueno, tengan confianza de venir a los negocios de la zona centro, están cumpliendo con las medidas sanitarias pertinentes marcadas por las autoridades sanitarias y, bueno, el apoyo que ustedes puedan brindar para el consumo local servirá, servirá para, pues, mejorar la economía, no solamente de este sector, sino de manera general. Que tengan ustedes una excelente tarde. Yo soy Alondra Olivera, reportó para Cuadratin Oaxaca.